de la justicia de la justicia. Llegó el jueves primero de octubre, el jueves en que la Suprema Corte de Justicia resolvería sobre la eventual y muy famosa consulta para llevar a juicio a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cerillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Un jueves que comenzó así. ¿Por qué negarle la participación a la gente? No hay que tenerle miedo al pueblo. Y hay que hacer valer la democracia, el poder del pueblo. Eso temprano, después, hacia el mediodía, la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la consulta, pero cambió la pregunta. La pregunta original a que propuso el presidente López Obrador decía, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos investigue y en su caso sancione la presunta comisión de delitos por parte de los cinco expresidentes que mencionábamos antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Esa era la pregunta original, la que mandó el presidente López Obrador. La pregunta que aprobó este jueves la Suprema Corte de Justicia quedó así. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas? Para el registro, así fue la votación de los ministros, los que votaron a favor de esa pregunta, a favor de la constitucionalidad de la consulta, Arturo Saldívar, el presidente de la corte, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farhat, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carranca. En contra, votaron cinco, cinco ministros, Luis María Aguilar, Javier Lainez, Fernando Franco, Norma Piña y Jorge Pardo. Buenas noches, vamos a tener la mejor crónica de lo que ocurrió hoy en la Suprema Corte, pero antes pensamos o quizá algunos pensaron que estas imágenes no se volverían a ver, pero hoy también, este jueves, avanzó por Guatemala la primera caravana migrante de la época del COVID. Salieron anoche de San Pedro Sula, en Honduras, y vienen a México. Se calcula, ahí están, imágenes de hoy, se calcula que son unas tres mil personas que hoy por la tarde se encontraron con un retén en la frontera con Guatemala, pero al final sin, como ven, sin respetar ningún protocolo sanitario, se brincaron el cerco y avanzan hacia México. Casi no es la delincuencia, el hambre la que lo van a matar. Colombia se va a matar, queremos matar, queremos matar, queremos matar, queremos matar, queremos matar. Hoy sí se armó, hoy sí se armó, hoy sí se armó, se fueron, se fueron. Se fueron, señores, se fueron. No permitiremos que puedan venir personas a violentarnos y a poner en riesgo la seguridad sanitaria que tanto nos ha costado controlar. Pues eso dice el presidente de Guatemala, pero los migrantes, los hondureños ya están ahí, vamos a ver si los detienen, si les cierran el paso o si, como ha ocurrido tantas veces, avanzan a la frontera y llegan y además podrían llegar pues en la madrugada a la frontera mexicana, a un paso de Chiapas, que haré ahí con tres mil personas, que haré ahí la Guardia Nacional. Vamos a tener también más información sobre esa caravana de migrantes y antes de ir con el tema de la Suprema Corte, rápidamente, cómo están las cifras de mexicanos muertos hoy por coronavirus, pues otro día difícil, cuatrocientas treinta y dos personas quedaron en el registro oficial como muertas por coronavirus y hoy México en las cifras oficiales rebasó los setenta y ocho mil muertos por COVID, por COVID-19. Veíamos, veíamos al inicio del programa lo que dijo temprano el presidente López Obrador antes de la sesión de la Suprema Corte de Justicia, donde se resolvería la suerte de la consulta popular sobre el juicio a cinco expresidentes de la República. Frente al edificio de la Corte prácticamente vacío, porque además la sesión de la Corte fue vía digital, vía Zoom. Un grupo de manifestantes se reunió para seguir de cerca el debate y así empezó esta jornada de la cual se va a hablar durante mucho, mucho tiempo. Acaba de terminar la sesión de la Suprema Corte de Justicia. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Ahora! ¡Ya pasó la con la consulta! ¡Pasó la consulta! ¡No! 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 Este júbilo se construyó durante casi seis horas. Desde las ocho de la mañana, un centenar de manifestantes se dieron cita frente a la única puerta de la Suprema Corte de Justicia que les quedó libre para bloquear. Eran seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador y, según su dicho, defensores de las firmas ciudadanas que piden juicio a cinco expresidentes. Pedimos juicio a los expresidentes. No más corrupción, no más abuso de poder. Que se respete la voluntad del pueblo. Que se respeten nuestras firmas. A pesar de que los ministros de la Suprema Corte sesionaron de manera virtual, los manifestantes se presentaron en el edificio para hacer su defensa presencial. Y en su afán, incluso se fueron contra los poquísimos autos que buscaban entrar al edificio de la Corte. La figura más denostada, la del ministro Luis María Aguilar, responsable del proyecto a votación que sugería la inconstitucionalidad de la consulta. Le dedicaron mantas, dibujos y figuras. No, que chinguen a su puta madre los ministros y magistrados corruptos, traidores a la patria. Bueno, al mediodía los manifestantes hicieron una pausa, los gritos y los insultos. Se dedicaron a escuchar el debate y reaccionaban así a cada voto. Pero minutos antes de las 12 del día, la protesta se pausó. La sesión había comenzado y un grupo de manifestantes rodearon una bocina para conocer de primera mano el debate. El ministro Arturo Saldívar, presidente de la Corte, lo abrió. Calificó la sesión como una oportunidad histórica para darle un sentido democrático a la figura de la consulta popular. Y ese fue uno de los ejes del debate con sus extremos. De un lado, la defensa de la consulta como derecho humano. Y del otro, la pretensión de consultar si el Estado debe cumplir con su deber, que es impartir justicia. Las consultas, las movilizaciones sociales, son expresiones de una sociedad que busca sentirse parte de la toma de decisiones políticas. Me parece que la Suprema Corte no puede mantenerse ajena a esa realidad. El problema sigue siendo exactamente el mismo. La justicia no se consulta si no hay efectos vinculatorios sobre los principios del artículo 40 y que la ciudadanía se exprese si, en lugar de ser república, preferiría ser una monarquía. Afuera del edificio de la Corte, los manifestantes seguían la sesión como quien ve un partido de fútbol. Y así cantaban los votos a favor y en contra. ¡Cuatro, tres! ¡Cuatro, tres! ¡Cuatro, tres! ¡El pueblo va ganando! ¡El pueblo va ganando! ¡El pueblo va ganando! Luego de casi tres horas de debate y con la posición de los 11 ministros desahogadas, vino la votación final. La materia a consulta es constitucional. ¡Vanamos! 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 ¡Que cierre, que cierre! ¡Señor Presidente Sandíbal López Obrador! ¡Dispósito, señor! ¡Vanamos! Y llegó el júbilo. Seis votos a favor de la consulta, cinco en contra. La victoria de estos 100 que se manifestaron. De los miles o millones que dieron su firma para enjuiciar a los expresidentes y la victoria del promotor de la consulta, que no estuvo en cuerpo, pero que fue evocado durante la protesta una y otra vez. Gracias, Andrés Manuel López Obrador. Y pido a la vida que nunca te pase nada y que sigas ayudando a la gente. Y así finalmente se partió la corte entre quienes los ministros que decían tenemos que hacer constitucional este derecho a la consulta y que fueron seis. Desde luego, los argumentos fueron mucho más elaborados, pero vamos a volver a ver los seis ministros que pasan esta consulta, que avalan esta consulta. Arturo Saldívar, que es el presidente, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farhat, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Y hubo cinco, cinco ministros que, podríamos resumir, decían la justicia no se puede llevar a consulta. Pero fueron solo cinco quienes, encabezados por Luis María Aguilar, quien había hecho una descalificación muy fuerte hace ocho días a la propuesta de consulta y de pregunta del presidente López Obrador, Javier Lainez, Fernando Franco, Norma Piña y Jorge Pardo. Queda ahí el registro también de esos cinco nombres que votaron en contra de la consulta. Bueno, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Con la consulta, la Suprema Corte, que ya votó a favor, bueno, más que a favor, que la declaró constitucional, tiene que notificarle al Senado su decisión, lo que resolvió en un plazo de 24 horas. Hasta hace unos momentos no lo había hecho, suponemos que eso ocurrirá mañana temprano. El Senado, una vez que reciba ese documento, mandará la resolución a la Comisión de Gobernación del Senado para que se analice, ahí van a hacer un dictamen, lo va a votar el Pleno. La pregunta ya no puede ser modificada. Aprobada la consulta por el Senado, la mandan a la Cámara de Diputados, donde correrá el mismo trámite. Y cuando los diputados la aprueben, se convertirá, bueno, elaborará un decreto, se publicará en el Diario Oficial de la Federación y se le informará al INE que deberá organizar y convocar a la consulta para el primer domingo de agosto del 2021. Lo más probable es que eso ocurra. Entonces, sí habrá consulta ciudadana. Es la consulta que quería el presidente López Obrador, pues a juzgar por sus simpatizantes ahí en la plaza, a juzgar más o menos por lo que difundió la presidencia de la República en un tuit. Uno pensaría que sí. Vamos, vamos a ver, porque no ha habido una comunicación contundente por parte del presidente López Obrador hasta estas horas. ¿Cuánto va a costar organizar y hacer esta consulta? El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, cálculo que costaría unos ocho mil millones de pesos, dinero adicional a lo que se tendrá que pagar el próximo año para una elección que va a tener lugar dos meses antes. El primer domingo de junio va a haber elecciones federales y luego en agosto la consulta. Bueno, decíamos, el vocero de la presidencia Jesús Ramírez tuiteó, apenas se conoció la resolución de la Corte, la decisión de la Suprema Corte de la Nación sobre la constitucionalidad de la consulta para llevar a juicio a los expresidentes es un paso trascendental para la construcción de una democracia verdadera. Hoy el pueblo de México gana una lucha de décadas por la que millones lo han entregado todos. Y acompañó su tuit con una tabla con el sentido de la votación de los once ministros. El académico muy cercano al gobierno, John Ackerman, tuiteó, Increíble alegría por fin contar con una mayoría en la Suprema Corte que dentro de lo que marca la ley respeta a la sociedad y busca justicia. Un reconocimiento y ahí menciona a los ministros que votaron, votaron a favor. Hubo quienes opinaron distinto o fueron más reservados. El ministro en retiro y analista José Ramón Cosío tuiteó, Para quienes han tenido la amabilidad de preguntar mi opinión, solo diré a favor del proyecto que propone la inconstitucionalidad de la pregunta. Es decir, la primera parte, la que tiró la pregunta que mandó el presidente López Obrador. Pero el ex ministro Cosío no se pronunció a favor de lo que luego votaría la Corte. Y interesante, muy interesante lo que difundió hacia las nueve de la noche la barra mexicana Colegios de Abogados. Emitió un posicionamiento duro sobre la resolución de la Corte. La barra señala sobre el tribunal se yerguen presiones, a veces desde el ámbito privado y a veces desde el ámbito público, pero siempre desde el poder. Es por esto que la grandeza de un tribunal y de sus integrantes radica en poder separar las presiones de los argumentos, los manotazos de las razones y los caprichos del derecho para poder resolver con apego a la Constitución. Eso, dice la barra, no sucedió hoy. En otra parte de su posicionamiento señalan, el día de hoy, en una decisión muy dividida, la Suprema Corte de Justicia decidió cambiar la constitucionalidad por la popularidad. Al adoptar una decisión sin argumentos, no solo se dio la espalda a sí misma y a sus decisiones precedentes en la materia, sino que le dio la espalda a la imparcialidad con el ánimo de evitar una confrontación con el poder político. Bueno, vamos a regresar al tema al final del programa y desde luego estaremos especialmente atentos para ver si hay alguna comunicación esta noche por parte de la Suprema Corte, del Senado de la República o de la Presidencia de la República. Anoche presentamos en otras cosas la denuncia de la señora Erika Martínez, una de las primeras mujeres que tomó la oficina de la CNDH, quien nos proporcionó estas fotografías para, pues, que pretenden mostrar que las jóvenes que se manifestaron el lunes en la Ciudad de México también fueron agredidas, incluso agredidas sexualmente por las policías, por las imágenes. Para ellas se trató de una agresión sexual. Por ahí andan circulando también unas imágenes donde se ve que una policía está tocando la entrepierna o el área pública de una chica. Entonces, esa no es una represión, ese es un abuso por parte de las autoridades, un abuso sexual literal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos tenemos que defender nosotras como mujeres? Ahora dicen que las chicas golpearon a no sé cuántas mujeres y que ellas también son mujeres, pero son mujeres que también son violentadoras. Esto lo presentamos anoche y anoche preguntamos a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía de la Ciudad de México, si tenían una respuesta. Hoy, hoy nos mandaron una información en donde dicen que la mujer policía que aparece en estas imágenes ya fue identificada y será citada para que declare en la Dirección General de Asuntos Internos, la cual va a comenzar una investigación, hará una investigación para determinar si hubo abuso de autoridad. La Secretaría nos dijo también que tiene el compromiso de investigar cualquier eventual abuso por parte de las policías. Gracias por la respuesta, gracias a las mujeres por hacernos llegar este video y vamos a ver, vamos a darle seguimiento desde luego a este caso. En la tarde, un juez de control en Morelia vinculó a proceso a Diego Uric como supuesto responsable del asesinato de Jessica González Villaseñor. La joven de 21 años que fue encontrada muerta el fin de semana en el Centro de Justicia para Adolescentes. El juez determinó que encontró pruebas para suponer que Diego está relacionado con este feminicidio. El joven va a permanecer en prisión preventiva menos cuatro meses en lo que concluye la investigación. Y en el Centro de Morelia, activistas y ciudadanos se manifestaron para pedir un castigo ejemplar en contra de este joven, de Diego Uric. Una marcha pacífica. Llevaron veladoras, montaron un altar con las fotos de Jessica y de otras mujeres víctimas de feminicidio. Eso hoy en Morelia. En otras cosas, en algunos centros de salud de la Ciudad de México ya se registraron de la mañana filas y algunas muy largas para vacunarse, para que la gente se pueda vacunar contra la influenza. Esto encontramos en centros de salud ubicados en una zona de la ciudad, en Azcapuzalco. El primer día ahorita es extraordinario, como 40 más o menos. Estamos desde las 9 de la mañana aplicando la vacuna. Hay mucha demanda ahorita, bueno, yo creo que por lo de la pandemia, pues sí es bastante la preocupación de la población. Vengo al centro de salud y no había nunca tanta gente como ahora. Soy hipertensa, tengo una arritmia y no he salido desde marzo. Y me dio un gusto a salir. Señor Juan Manuel, buen día. Me presento con usted. Mi nombre es Juan Carlos, enfermero. Ok, muy bien. Le vamos a aplicar su dosis de influenza. ¿Qué haya tenido fiebre en los tres últimos días? ¿Alérgico a algún medicamento? Ahorita se le está dando oportunidad solamente a mis pacientes arriba de 65 años que tengan alguna enfermedad crónica o degenerativa. Y también se la estamos aplicando a los bebés. Yo nunca me he vacunado de nada. Es la primera vez. Bueno, filas en la Ciudad de México, eso en los hospitales. En la tarde, bueno, pues hubo todo un ejercicio ahí de difusión. La Secretaría de Salud puso en marcha del gobierno federal esta campaña nacional de vacunación contra la influenza. Empieza hoy, se dijo que va a terminar el 31 de diciembre. Ahí estaba el doctor López-Gatelli, funcionarios, ahí se vacunaron, el director del Seguro Social, Sué Robledo. El gobierno federal informó que adquirió más de 36 millones de vacunas y casi 4 millones de dosis más que el año anterior. Y que esto costó 1.800 millones de pesos y pretenden aplicar la vacuna a toda la población de riesgo, es decir, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas. Esta noche, por cierto, el presidente Donald Trump informó que está en cuarentena. Una decisión que tomó porque hoy se confirmó que una señora de nombre Hope Hicks, una de sus colaboradoras más cercanas, dio positivo a COVID. Trump tuiteó, la primera dama y yo estamos esperando los resultados de nuestras pruebas. Mientras tanto, comenzaremos nuestro proceso de cuarentena. ¿Cómo están las cosas en Estados Unidos hoy en cuanto a las cifras? Pues creciendo, no deja de crecer un solo día y van camino a los 210 mil muertos, personas muertas por coronavirus. En las últimas 24 horas, pues ya la India es el país que está registrando la mayor cantidad de muertes. Bueno, Javier, decías que no, que no, que no, que no. Buenas noches y no te hicieron caso o al parecer no te harán caso. A los 9.15, la distancia reglamentaria. Y qué bueno que no esté el padre, el análisis superior, porque los ejemplos despectivos que usa siempre son sobre el Cruz Azul y no me parece, me quiero decirlo. A ver, todos queremos que regrese el fútbol, pero se está anteponiendo lo urgente que es la economía de los equipos a lo importante que es cuidar la salud. A mí me parece demasiado prematuro estar hablando de este tema. Anoche el presidente de la liga manda esta carta a los clubes, la vamos a ver. Les dice, ya hablé con la Secretaría de Salud, tienen que establecer protocolos junto con las autoridades estatales y municipales y el 8 de octubre me dicen a qué acuerdos han llegado. Ahí les van los protocolos. ¿Qué es esto? Abrir hasta con el 50 por ciento del aforo. Uy, o sea, 40 mil personas en el estadio Azteca, por ejemplo, 45 mil. Y calculan de este fin de semana en 15 cuando América recibe al Atlas, te imaginas 40 mil en el estadio Azteca. Digo, ahorita no van a ir, pero juega Chivas contra Cruz Azul, 25 mil, ahí se irían. El protocolo incluye no niños, todo el tiempo cubrebocas. Te imaginas si los técnicos no respetan el tema del cubrebocas. Boletos vendidos solamente de manera electrónica, no más de cuatro boletos por familia, no sé cómo van a hacer eso. Luego llegas al estadio y te sientas en pareja y los lugares de junto tienen que estar bloqueados. Filas a la entrada con sana distancia, te revisan la temperatura, revisión de ropa y objetos prohibidos como siempre. Si logras que la autoridad local diga ya estamos en sintonía, te empiezan a permitir recibir gente. No es simultáneo, algunos decían todos al mismo tiempo, 5 mil contagios hoy, como nos comportamos en los estadios. La verdad parece muy temerario el estar analizando este tema ahora. Aparte de todo, Ciro, me parece que las circunstancias no están dadas en ningún sentido. El transporte público, el ambulantaje afuera, el comportamiento de muchos que van a vandalizar. ¿Cuánto te gusta de un porcentaje de 100% que vayan a violentar? ¿Te gusta que sea el 5%? Hay gente que nada más va a enloquecer, a fanatizarse. Me parece que no es el momento para analizar esta situación. Respeto mucho. Además, se están pasando la bolita. ¿No hay una postura oficial, una posición clara de salud de Ricardo Cortés que diga ya autorizamos? ¿O un presidente municipal, un gobernador que vaya a tomar la responsabilidad? Supuestamente lo van a analizar. Yo diría que hasta la liguilla. Esto es para todo el país. Esto es para todo el país, pero... Pero el gobernador de Jalisco puede decir en el Estadio de Chivas no se juega. Así es. Y el de Nuevo León también. Así es. Y ya no tiene nada que ver con los semáforos. Dijeron que esto podía ocurrir cuando estuvieran en verde. Semáforos verdes. Pero eso, pero ya ves que dicen muchas cosas. Y mucha gente dice, ¿y por qué los teatros sí y los restaurantes y los cines? No es lo mismo. No es lo mismo esta distancia que 20 mil en un estadio. Además, con lo que implica el fenómeno del fútbol. Dicen que no van a permitir que llegue gente alcoholizada. ¿Cómo van a revisar el aliento alcohólico ahora? A mí me parece que no son los tiempos para analizar un regreso. Y menos de 50 mil. Hubieran dicho, vamos a ver si en tres semanas 10 mil como máximo haría más sentido. Yo diría que hasta la liguilla. Como están haciendo en Europa. Sí, ni siquiera en Europa se aventaron esos tiros de la mitad del aforo. Y ve la NFL con los protocolos, como hay casos en la tribuna y también en los equipos. No se diga en la liga mexicana. Creo que hasta la liguilla sería lo más prudente. No. La tercera de octubre. Están planteando la tercera de octubre. Hasta mediados de noviembre o con la liguilla primera quincena de diciembre. A ver, a ver. No, no entendí. ¿Esto se aplicaría a partir de la tercera de octubre? De este fin de semana en 15. 23, 24, 25 de octubre. Cuando juegan America Atlas aquí, Chivas Cruz Azul. Y en Nuevo León es un secreto a voces que ya para ese día 24, Tigres recibiría a Juárez con gente. Bueno, y vamos a ver qué dicen los gobernadores. Y los presidentes municipales. Vamos a ver qué dice Claudia Schendo. Sí. Que ha sido tan cuidadosa, por ejemplo, y ha cuidado tanto el tema de los gimnasios. Vamos a ver qué dice Jaime Rodríguez en Nuevo León, qué dice Enrique Alfaro en Guadalajara. ¿A cuántos estadios, Ciro, llega la mayoría de la gente en auto? Muy pocos. Todo el mundo llega en transporte público. ¿Mal? Mal. Yo no creo que sean los momentos. Yo creo que además nadie está diciendo, esta boca es mía, ¿eh? Nadie está asumiendo la responsabilidad. Ciertamente es un análisis, es prepárame el protocolo, pero tú te imaginas cómo somos de irresponsables, de faltos de solidaridad, de barbajanes en los estadios. Que se vaya a respetar esto de que estén dos y luego los asientos estén bloqueados para que otros dos estén a dos metros, me parece, fuera de este México. Gracias, Javier. Gracias, Ciro. Gracias, gracias. Buenas noches. Bueno, qué tema. Veíamos al inicio del programa, como se está volviendo costumbre, en octubre, desde hace dos años, y especialmente desde hace dos años, se arman, se preparan, se organizan caravanas de migrantes. Entonces, anoche, hacia la medianoche, salió una con casi tres mil personas desde San Pedro Sula, en Honduras. Se organizaron a través de redes sociales, se reunieron en centrales de camiones, salieron a Guatemala. Esta es la primera caravana que se organiza en la época del coronavirus. Esas personas que están viendo ahí en pantalla, algunos, tran cubrebocas, otros, podemos decir que la mayoría no, y pues de la sana distancia ni hablar. Lo que es claro es que la meta de estos, se calcula, tres mil hondureños, es llegar a México, cruzar México y llegar a Estados Unidos. En la mañana, el grupo estaba en el Corinto, en la frontera con Guatemala. Ahí había un cerco de la policía. Les pidieron que tramitaran su ingreso en forma ordenada. Y como estamos en tiempos de COVID, el Instituto de Migración de Guatemala les pedía como requisitos para entrar una identificación y una prueba PCR, una prueba de negativo. Solo 70 migrantes presentaron los requisitos y pudieron entrar. El resto no quiso esperar. Y esto fue lo que ocurrió en la frontera entre Honduras y Guatemala. ¡Solombia no va a pasar! ¡Solombia no va a pasar! ¡Solombia no va a pasar! El presidente de Guatemala, Alejandro Llamate, declaró estado de prevención en seis provincias por el ingreso de la caravana. El presidente guatemalteco les mandó este mensaje. Estos grupos vienen a vulnerar la seguridad de nuestros ciudadanos. Se ha dado la orden de que sean detenidos en el territorio guatemalteco todos aquellos que han entrado ilegalmente. Los migrantes avanzaron unos 20 kilómetros y esta noche estaban hasta hace unos momentos en albergues improvisados en el departamento de Izabal. Se mueven hacia el norte de Guatemala. Y mientras la caravana avanza en México, el Instituto Nacional de Migración advirtió que va a detener y a encarcelar a las personas que no cumplan con los protocolos de salud. El Instituto informó que todas las autoridades y particulares que utilicen las instalaciones migratorias como las áreas de internación deben cumplir los protocolos. Y dijo también que el Código Penal Federal y los códigos penales de Chiapas y Tabasco prevén penas de hasta 10 años de cárcel a quien ponga en peligro de contagio la salud de otra persona. ¿Qué cosa esto? Desde Estados Unidos ya hubo una reacción. El director de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, tuiteó el mensaje desde México es claro y firme. No se permitirá la entrada a caravanas de migrantes. Los protocolos por la pandemia siguen en efecto y el camino implica el riesgo de caer presa de los criminales. No se dejen engañar, no arriesguen su vida. En otras cosas, hoy se tenía previsto votar en el Pleno de la Cámara el dictamen este muy controvertido para eliminar los 109 fideicomisos, varios de ellos de ciencia, de cultura, de deporte. De hecho, se comenzó a discutir el tema después de las seis de la tarde. Hubo dos recesos y ya en el último los diputados de oposición, de plano ya mejor ni se presentaron. No se alcanzó el quórum y se llamó a una nueva sesión para el martes. Desde temprano hubo manifestaciones en San Lázaro, grupos que fueron a pedir que no se aprobara la extinción de distintos fideicomisos. Protestaron los mismos familiares de personas desaparecidas que investigadores del Politécnico del CIMBESTAF. En fin, todo esto se va para el lunes en la Cámara de Diputados cuando finalizó la reunión de la Comisión de Presupuestos donde sí se aprobó el dictamen, se aprobó el dictamen, pero no se pudo votar en el Pleno. Los diputados fueron increpados por representantes de agrupaciones y asociaciones científicas, deportistas. Así le reclamaron al diputado Morena Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuestos. Bueno, esta noche dos grupos se enfrentaron en la caseta Ecatepec Pirámides a la altura de los héroes, estos en Ecatepec, por el control del peaje. ¿Quién se queda con el peaje? Uno de estos grupos mantenía tomada la caseta y pedía una cuota a los automovilistas. Si no pagaban, golpeaban los coches. Sin embargo, llegó otro grupo y comenzó a atacar a estos manifestantes. Les aventaron piedras, los golpearon. Incluso se reporta que les dispararon y dañaron autos que estaban por ahí. Al menos dos personas resultaron lesionadas. Los dos grupos terminaron huyendo del lugar. Después del enfrentamiento, la caseta retomó sus actividades con normalidad. Bueno, ya antes de ir a pausa, vamos a ver estas imágenes, pobladores de Ciudad Victoria aprovecharon que se había volcado un tráiler para robarse así. Ahí están las imágenes. En tiempos de la pandemia, para robarse cerveza. Esto en la carretera federal, Ciudad Victoria, Tampico. El conductor se reporta que se quedó dormido, chocó contra un muro de contención, se volcó el vehículo y elementos de la Guardia Nacional trataron de contener a la gente, pero no lograron mucho. Mujeres, hombres y hasta niños comenzaron a llevarse los cartones. En 30 minutos se llevaron todas, todas las cervezas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en México? Bueno, hacemos una pausa. Regresamos con... El presidente dice que por ahí de abril se habrán recuperado todos los empleos que se perdieron por la pandemia. Vamos a ver si eso es así. Vamos a ver qué dice David Páramo. Y regresamos. Hay varias dudas. Nosotros no vemos tan claro esto de que haya sido un triunfo del presidente López Obrador lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia. Hoy vamos a regresar también con preguntas, con dudas sobre ese tema. Volvemos. El presidente López Obrador hizo un cálculo. Hoy fijó, no fijó un plazo, pero prevé un plazo para recuperar los empleos que se han perdido debido a la pandemia. Si seguimos así, vamos a poder en seis meses a más tardar volver a los 20 millones 500 mil empleos que teníamos antes de la pandemia trabajadores inscritos en el Seguro Social. Pero es un buen indicador. Hoy es un día de moderado optimismo, de más o menos moderado optimismo. Los encuestados por Banco de México, los analistas, estiman que la caída de la economía va a ser menor. Un poquito menor. Bajan de 9.9 a 9.8. El Inegi, en su encuesta de confianza empresarial, hay una importante recuperación en la confianza empresarial y es básicamente el efecto rebote. Siéntese, siéntese, tío, y cómo se vaya sintiendo. Aquí hay dos cosas que son muy relevantes. ¿Qué tiene razón el presidente? Por ahí de abril estaremos en los 20.5 millones de afiliados al Isto Mejano Sur. Dice el presidente a más tardar. Pues ojalá. Pero aquí hay algunas cosas que hay que poner. Uno, significaría que perdimos un año en materia de empleo, pero que no se habría creado ningún empleo nuevo, que hay jóvenes que llegan a la edad laboral o que se estaban incorporando de la economía informal a la economía formal, porque 20.5 millones son afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Gente que tiene prestaciones, gente que tiene el trabajo con las mejores condiciones. La gran pregunta es si a partir de abril, es el presidente que más tarde de seis meses, debemos que sea abril. Y a partir de abril ¿qué vamos a hacer para que la economía crezca más rápido y mejor? ¿Qué vamos a hacer para que los jóvenes que hoy no tienen trabajo lo tengan? Ayer decíamos que de acuerdo con la Secretaría del Trabajo los que más han perdido empleo tienen entre 20 y 29 años. Que se han recuperado más empleos temporales que los formales. lo que tenemos es que plantearnos no vamos a estar como estábamos, vamos a estar atrasados y un año después en materia de empleo. Hoy deberíamos estar planteando las estrategias para que la economía crezca de una manera más rápida, más sólida y que todo comienza por hacer patria y consumir. Esta recuperación los empleos... Hace mucho que no dices eso. Pero es que eso es fundamental. A ver, échame la cámara. Trae para acá la cámara rápido. Haga patria, consuma y consuma local. Los empleos que se están recuperando, que dice el presidente que se van a recuperar, son en la economía formal. Son de empresarios que están cumpliendo con su labor. Eso es lo que necesitamos. Bueno. ¿Ya? ¡Ya! Remátala, David. Hoy el Instituto Federal de Telecomunicaciones le mandó un escrito a los diputados y a la Secretaría de Hacienda diciendo que se aumentan los derechos al espectro van a detener la... el desarrollo de este sector en detrimento de la mayoría de los mexicanos. Hacemos una pausa y al regresar más allá de las pasiones y de las descalificaciones, ¿en verdad ganó hoy el presidente López Obrador con lo que determinó, con lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia? ¿En verdad ganó el presidente? Hay dudas. Volvemos. Más allá de las pasiones y de las descalificaciones por la forma en que argumentó y votó hoy la Suprema Corte de Justicia, el jueves termina con varias dudas. Una de ellas, tal como quedó la pregunta de la consulta sobre el eventual juicio a los expresidentes, ¿se puede decir que es un triunfo para el presidente López Obrador? La Corte dijo al presidente que su pregunta, la pregunta original la que él quería que fuera aprobada, que era una pregunta que estaba mal planteada, que era inconstitucional y le redactó una nueva. A estas horas, el presidente López Obrador tan dado a celebrar rápidamente en sus redes sociales, no ha emitido comunicación para celebrar su supuesta victoria en la Corte. La comunicación presidencial se limitó a un tuit de mediodía del vocero Jesús Ramírez. Y si la pregunta que aprobó la Corte no es del gusto del presidente, ¿puede desistir de la consulta? ¿No hacerla? ¿O la consulta se haría en contra de la voluntad del presidente? Y así podríamos hacer diez o veinte preguntas más. Por eso, más allá de las pasiones y de las descalificaciones y de las opiniones de Vote Pronto, nos quedamos con las preguntas básicas. ¿En verdad ganó el presidente? ¿Y si ganó, ¿quién perdió? ¿Quién perdió este jueves? Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!